Es un proyecto que llevamos a cabo de la mano del gobierno de la ciudad desde su inicio. El 22 de febrero vamos a abrir uno de los espacios que más ilusión nos dan al ecosistema de las artes en México, que es el pabellón escénico. Ustedes recordarán ese estacionamiento, quizá no son las mejores imágenes chicos, les voy a pedir otras más bonitas, ahí se ve nada más la obra. Pero hay algunas imágenes modelo y de lo avanzado. El pabellón escénico está en lo que se conocía como estacionamiento ecológico, si eso puede existir, un estacionamiento ecológico, a un costado del Auditorio Nacional y del Centro Cultural del Bosque. Este espacio enriquece la vida de las artes escénicas del Centro Cultural del Bosque. Si bien todo este centro fue renovado, en todos sus teatros, en eso ya nos han acompañado algunos de ustedes a recorrerlo, este es un nuevo foro por completo que se sitúa en este que era un estacionamiento. Este va a ser un foro que tiene una característica muy singular, porque es un foro que como buen foro para las artes escénicas estará cerrado, pero que también tendrá la posibilidad de abrir sus muros para que el público crezca hacia el bosque. Es un espacio también que tiene, este pabellón, un lugar para el desarrollo y la experimentación artística, y pues va a ser un lugar que enriquezca mucho esta fuerza que tiene el Centro Cultural del Bosque, que al haber, en la época en la que se construye el Auditorio Nacional, queda de cierta manera, pues detrás de esta importante obra que es el Auditorio, pero con este pabellón vuelve a salir a reforma. Las artes escénicas vuelven a tener presencia, la danza, la música de cámara, para las distintas experimentaciones escénicas que se requieren para seguir explorando la interdisciplinariedad. Todo esto que se ha experimentado mucho y que tiene ahora un espacio en el Centro Cultural del Bosque que tiene gran capacidad, pero que siempre se siente un poquito, pues sí, digamos que siempre hay posibilidad de crecer, porque es muy peleado ese espacio. Eso va a ser el 22 de febrero, pero para llegar ahí, vamos a llegar, si vienen como peatones, si vienen paseando en el bosque, ustedes recordarán este jardín, parque Rosario Castellanos, que tiene una obra muy bella de María Lagunes, una escultura de Rosario Castellanos, que ya fue restaurada por Sancropam, es un espacio que se destinará a la literatura, como fue planeado en su origen, también Bellas Artes hará trabajo ahí, y ese espacio está recuperado y de ahí se desprende la segunda calzada flotante, que es la de Chivatito. Esta calzada está a punto de ser concluida, están los últimos detalles del pavimento que vemos del lado derecho. Ustedes conocen la calzada flotante que une los pinos con la segunda sección de Chapultepec, la primera y la segunda sección se unen a través de la calzada flotante, que es una escultura caminable de Gabriel Orozco, esta es la segunda, es del doble de longitud de la primera, es prácticamente el doble de la calzada que ustedes conocen, que va también por las copas de los árboles y aterriza justamente en el pabellón escénico. Entonces, además de tener este nuevo espacio para las artes escénicas, pues será parte de la interconexión entre estas secciones. Es un lugar que va a tener y que ya pues espera como un espacio para la creación artística, pues siempre basados en nuestro principio de libertad, del absoluto respeto y fomento de la libertad creativa, y sabemos que ahí se va a detonar un gran movimiento artístico. El 26 de febrero vamos a inaugurar Serpientes y Escaleras. ¿Qué es Serpientes y Escaleras? Ya tenemos una parte concluida de todo este sendero, son cerca de tres kilómetros de senderos en la tercera sección de Chapultepec, en lo que es la barranca, la barranca que se conoce entre calle 10, digamos, y el mirador que va a salir del Panteón de Dolores, del paseo memorial que ya se tiene en el Panteón de Dolores, que está justo en la colindancia con estas barrancas, pues se convierten en un paseo por el bosque a través de este sendero que se llama Serpientes y Escaleras. Este sendero se ha construido, por supuesto que en este espacio no se pueden, pues no se puede entrar con grúas para cargar estos elementos que son puentes, ha sido un trabajo realmente de filigrana, artesanal, con mucha dedicación para ir justamente sorteando los senderos que los árboles nos marcan para cruzar esta barranca. Esta barranca es ahora totalmente segura, se ha reforestado, tiene un nivel de humedad mucho mayor al que tenía. Había ahí unos antiguos como merenderos, había unos medio famosos setenteros, los ovnis que les decían, bueno, ahí se restauraron y se retiraron todos los asadores. Los asadores eran un peligro para esta zona del bosque que tenía en ciertas épocas del año, pues una alta temperatura, era muy seco y hubo varios incendios en esta barranca. Bueno, se hizo con las islas de fertilidad, con taludes que van reservando el agua, esta es toda una obra ambiental que hace la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y se construye este sendero a través de la Secretaría de Medio Ambiente también. Entonces, pues es un nuevo paseo totalmente libre, debo de, ya lo he dicho antes, pero el bosque de Chapultepec, las cuatro secciones están ya cuidadas por la Guardia Nacional. Entonces, esto convierte estos paseos, aparte son muy discretos, pero sabemos que es un espacio seguro, que es un espacio de libre tránsito y también se puede llegar por parkour, por el Parque de Cultura Urbana, que ya está abierto. Ese es lo que era antiguamente un parque acuático, se acordarán que era otro espacio privado que se convirtió en un espacio público, que acaba de ganar el London Design Award. Como parque público, lo que eran las albercas de los mamíferos marinos, son las pistas, se rehicieron como pistas de patinaje con características olímpicas, hay desde principiantes hasta los más avanzados y es un espacio para la cultura urbana y desde ahí también se puede emprender esta caminata de serpientes y escaleras. Y el 28 de febrero vamos a inaugurar las renovadas salas etnográficas del Museo de Antropología, una de las salas, el ala norte. Esta obra, como parte del proyecto Chapultepec, era muy importante, además de atender la infraestructura, como ya les dije, cultural, como los museos en general, las salas etnográficas, no sé si las visitaron los últimos años, pues no eran realmente dignamente representativas de lo que es la riqueza cultural y la diversidad cultural de México. Entonces se hizo, gracias, una relectura desde la ritualidad, desde distintos elementos, todo el equipo de etnografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, gracias a este impulso del proyecto Chapultepec, pues se puede renovar toda esta museografía, es una relectura, salen las colecciones, se mandaron a hacer piezas especiales a las comunidades, las comunidades han participado, por primera vez hay presencia de la afrodescendencia, que no había en las salas etnográficas anteriormente, y pues el 28 de febrero estamos viendo esta primera gran etapa de las salas etnográficas. Entonces, bueno, reiterarles la visita a los espacios que están abiertos de Chapultepec, como saben, desde el primer día, Los Pinos, ahí dentro, la Casa Lázaro Cárdenas, ayer teníamos unos visitantes distinguidos de España, que justamente tenían mucho interés en ver toda la parte del exilio, de todo ese legado del general Cárdenas, la Casa Lázaro Cárdenas, que es donde inicia Los Pinos, que era una casa de tamaño normal, con un, digamos, un jardín, pues es lo que se convirtió ya ahora en un museo de sitio, que es el pensamiento y el legado del general Lázaro Cárdenas. CENCALI, el Museo de la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, que está abierto como un museo, ahorita están renovando parte de la colección, pero el museo está abierto y tiene, es un museo vivo, es un museo al que ya lo han adoptado las mujeres y los hombres del campo. Alrededor de CENCALI está la Milpa Escuela, está el huerto de, tanto de hortaliza como de medicina tradicional, está el Mercado El Solar, que sucede todos los fines de semana, sábados y domingos y que pueden ustedes ir a comprar directamente de las manos de quienes cosechan aquello que acaban de cosechar sin agrotóxicos. Es el lugar de la defensa de los maíces criollos, es un lugar educativo en donde hay un centro de documentación. Entonces, bueno, CENCALI es, digamos, el detonante de la política de cultura alimentaria de la Secretaría de Cultura. Además, está el Centro de Cultura Ambiental, que es el que vemos en la foto de la derecha, la superior. Este Centro de Cultura Ambiental fue otro estacionamiento y se transformó, este está en la segunda sección, muy cerquita del Cárcamo de Dolores, y es un lugar en donde también hay huerto comunitario, pero adentro es un museo en donde se puede ver toda esta historia de la zona de Chapultepec, todo lo que representa el agua y la cuenca que ahí converge, y los vestigios que se han encontrado en la obra de Chapultepec, naturaleza y cultura, que hemos encontrado figurillas olmecas, que hemos encontrado ofrendas, justamente en la fuente de Xochipilli se encuentra una ofrenda haciendo las interconexiones entre el Tamayo Justo y el Museo de Antropología, una ofrenda excepcional, ahí está una vasija en perfectas condiciones de conservación, y ahí lo podrán ver. Entonces, este Centro de Cultura Ambiental tiene esta doble función de hacer énfasis en toda la identidad de Chapultepec y en la educación ambiental, lo que estamos haciendo con el medio ambiente y se une a todo este ecosistema de educación ambiental. El Museo de Historia Natural, que ya renovamos sus salas y que ya se inauguró, también es parte de este paseo. La Fuente de Tlaloc de Diego Rivera, que también se restauró y que ya está abierta, se restauró también la pieza de Ariel Guzzi, que la amdoma, y por supuesto los murales del origen de la vida del Cárcamo de Dolores. Entonces, esta segunda sección, que era una de las más impactadas, se vuelven ahora un espacio de cultura ambiental. El parkour, ya se los conté, el Panteón de Dolores tiene nuevos edificios que se utilizan, siendo un panteón histórico, un panteón civil, el primer panteón civil, 120 hectáreas de un panteón tan importante, había que hacer también arreglos en lo que eran los servicios, los edificios que recibían en este panteón para que se vaya convirtiendo en uno de esos panteones visitables como los hay en otras partes del mundo. Estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Gobernación para el programa de restauración a través de CENCROPAM, de algunas de las piezas. Acabamos de restaurar, por supuesto, el memorial de Siqueiros por su 50 aniversario, y este panteón ya es un lugar que vale muchísimo la pena visitar. La ermita vasco de Quiroga, que es la foto del lado izquierdo, abajo es una ermita del siglo XVI en donde vive Tatabasco, en donde funda el pueblo de Santa Fe, antes de fundar Santa Fe de la Laguna en Michoacán, funda el pueblo de Santa Fe aquí. Tiene una vida muy activa los fines de semana, es una ermita que restauramos por completo y que tiene mucha relación con las familias de Santa Fe, con aquellos antiguos polvoristas, hay uno de los promotores culturales que está de manera permanente ahí, que es uno de los últimos polvoristas de la antigua fábrica de pólvora, que vale muchísimo la pena conocerlo, escuchar sus historias. Entonces, ahí se concentran talleres y vida cultural, conciertos, eso es, tiene muchísima vida. Y bueno, todo lo demás que ya les mencioné, pues son los museos, por supuesto, el Museo de Arte Moderno, que si no han ido en esta, su nueva etapa, ya recién renovado, está extraordinariamente recuperado, el jardín escultórico que se diseña por Helen Escobedo, se hace un verdadero jardín escultórico, no se tiene ya que pagar para visitarlo, se convierte parte del bosque, se restauraron 35 esculturas que está ahí, se hizo todo un sistema nuevo de iluminación, todo esto es parte de cómo el bosque se va convirtiendo en este espacio cultural que nos recibe caminando o de la manera en la que cada quien llegue a estos espacios. y pues este, la Sala de Arte Público Siqueiros, al 50 aniversario de Siqueiros, no podíamos hacer mejor homenaje que restaurar el sitio que él donó al pueblo de México, por primera vez su archivo tiene condiciones excepcionales para ser conocido, para ser estudiado, empieza a respirar y a dar pues también documentos muy importantes que no se conocían en el momento en el que un archivo se almacena de manera coherente, digna, empieza también a ser un punto de partida para muchas investigaciones, entonces las apps también tiene mucho que mostrar y pues bueno, hoy en el Tamayo por supuesto la exposición de Petrit Halilaj, no sé si lo dije bien querida, y de Reynar Hartal Tansson, perdón, mi islandés no está bien, entonces pues bienvenidos y para para seguir yo le pediría a Lucina Jiménez que nos hable un poco de las exposiciones, están aquí las directoras de los museos que podrán ahondar también lluvia, que podrán ahondar en lo que representan las exposiciones con las que vamos a abrir o vamos a tener en este primer semestre del año exposiciones que tienen muchísima fuerza y que vale muchísimo la pena que ustedes muchas gracias por acompañarnos nos ayuden a invitar y a comunicar gracias Lucina muchas gracias secretaria por este espacio en verdad los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura iniciaron una etapa distinta desde que se empezó a hacer la recuperación de su vocación la afirmación de cuál era su su propósito y a partir de esa afirmación de la vocación entonces se hizo también un fortalecimiento de las colecciones se hizo una revisión de todos los acervos de todos los museos para garantizar certeza de las colecciones y al mismo tiempo para empezar un diálogo que ha sido muy importante y que es base para la posibilidad de programar como hoy lo estamos haciendo la red de museos del Instituto son 18 museos como ustedes saben que ya no trabajan solos es decir hay una extensa colaboración y diálogo entre los cuerpos curatoriales entre las directoras los directores y particularmente con sus visitantes esto nos permite que en este 2024 estemos trabajando las exposiciones que ahora vamos a comentar pero que esa red de colaboración se extienda a una veintena de estados con los cuales ya existe una red de itinerancias de exposiciones de tal suerte que de lo que estamos hablando ahora es del fortalecimiento de una red nacional de colaboración que tiene su base justamente en esta red de museos de bellas artes y que ahora gracias a Chapultepec Naturaleza y Cultura también están dialogando con los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia si tienen oportunidad antes de entrar a los a las exposiciones del instituto pero una exposición que en este momento está en la sala temporal del Museo Nacional de Antropología es una exposición que por primera vez reúne piezas arqueológicas y piezas artísticas modernas y contemporáneas en un diálogo sobre qué es lo que estamos viviendo en esta era de debates de la transición de una época entonces son ejemplos solamente de cómo Chapultepec Naturaleza y Cultura nos está permitiendo entrar a estos diálogos las líneas temáticas desde donde estamos haciendo la programación ahora es justamente la consideración de varios aniversarios que están presentes en este 2024 varias efemérides que son muy importantes y que marcan pues el derrotero de varios artistas que han sido fundamentales en nuestro país y esto se cruza también con varios aniversarios de los museos del instituto estamos hablando del 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes que en sí mismo tendrá una programación de la cual se hablará después pero ahí convive el Museo de Bellas Artes uno de los museos más importantes de nuestro país en términos de las conversaciones que propone y también estamos celebrando el 60 aniversario del Museo de Arte Moderno también con esta remodelación de la que ya nos ha hablado la secretaria el 50 aniversario del Museo de Arte Carrillo Gil que ha venido sosteniendo un diálogo muy importante con la heredera del doctor Carrillo Gil quien hizo la donación de la última pieza que formaba parte de su colección y ahora está allá y el museo tiene toda una reordenación de sus colecciones en un trabajo en verdad bastante innovador y también estamos hablando del 40 aniversario del Museo Nacional de Arquitectura esto se combina con efectivamente como dos efemérides fundamentales el 50 aniversario luctuoso de David Alfaro Siqueiros en donde nos estamos dando a la tarea de cada quien desde su perfil colaborar en esta red para hacer una conmemoración amplia que permita colocar a Siqueiros en horizontes que tal vez llegaban como muy diluidos estamos hablando de núcleos de población distinta estamos hablando de escuelas públicas estamos hablando de comunidades en muy diferentes espacios del país a través de las redes semilleros que impulsa la dirección general de vinculación cultural y estamos hablando también de la generación de nuevas ediciones que nos van a permitir hablar de Siqueiros desde la red de museos también estamos tomando como un eje las efemérides el 125 aniversario del natalicio de Rufino Tamayo en donde se van a llevar a cabo pues más de 125 actividades que tienen que ver con retomar los diferentes enfoques para hablar de la obra de Tamayo entonces vamos a hacer una síntesis esta presentación se las vamos a hacer llegar a través del chat en un pdf para que ustedes puedan tener la información un poco más cercana porque estamos hablando de que Bellas Artes en este año va a ser cerca de 100 exposiciones aquí solo vamos a subrayar algunas de las más importantes pero que tienen que ver con estos ejes a los que se suma este eje transversal que hemos establecido de inclusión diversidad e igualdad que son para nosotros un eje de todo el Instituto Nacional de Bellas Artes entonces el Museo del Palacio de Bellas Artes abrirá ya en este próximo periodo la exposición de Flor Garduño Senderos de Vida es una exposición que se abre en marzo y que estará hasta junio que es una exposición retrospectiva de una de las fotógrafas más destacadas a nivel internacional en México y en donde hay un diálogo muy interesante respecto a la manera como ella ha tocado varios temas no solo desde el punto de vista de la luz la naturaleza sino muchos temas de identidad y de migración que la colocan pues a ella como una de las fotógrafas más sutiles dentro de este mundo de la fotografía hace mucho que Flor Garduño no tenía una exposición retrospectiva y esta curada por Eric Cámara se va a inaugurar ahora en marzo también Damián Ortega presentará una exposición Pico y Elote hay una reflexión también en colaboración con el Museo Marco pero es la primera vez también que se hace una presentación de este trabajo en donde hay un diálogo muy interesante sobre los procesos locales y una relación de instalaciones y esculturas vinculadas a un tema primigenio que tiene que ver con el maíz con este elemento que nos da identidad pero que al mismo tiempo está expresado en los formatos más amplios que el arte contemporáneo nos pueda dar luego vamos a tener una exposición muy importante de Ángela Gurría Señales que es una retrospectiva también es un homenaje a una de las esculturas fundamentales de nuestro país y que tiene además pues una temporalidad de más de seis décadas de trabajo creativo el Museo Nacional de Arquitectura que fue totalmente remodelado dentro de estas inversiones que se han hecho en el Palacio de Bellas Artes estamos reinaugurándolo se reabrió con la exposición de Patrimonio de Santiago Arau luego de haberse restaurado todas las subcúpulas del Palacio de Bellas Artes haberse restaurado el remate de la pieza escultórica de Gazzamarotti que nos permite ahora poder tener un Museo de Arquitectura totalmente renovado nueva iluminación nuevos pisos y eso nos permite ahora que el Museo de Arquitectura se celebre a sí mismo celebrando al Palacio de Bellas Artes y esto va a ser con una exposición justamente sobre la arquitectura sobre todos los procesos históricos que llevaron a la construcción del Palacio de Bellas Artes y aquellos momentos sociales importantes donde el Palacio de Bellas Artes se convirtió en protagonista de ciertos tiempos mexicanos importantísimos ahí se recaudaron los fondos para pagar a las empresas extranjeras que aportaron cuando se pagó se hizo la expropiación petrolera y muchos otros momentos que van a estar presentes ahí entonces van a ser exposiciones que en verdad nos van a permitir mirar la historia pero mirarla de una manera muy contemporánea muy presente el Museo de Arte Moderno que ha tenido toda esta inversión para poder darle una complementariedad y ha vivido también toda una reorganización de sus espacios teniendo ahora unos espacios muy importantes para niñas niños para jóvenes y al mismo tiempo que ha asumido toda la perspectiva de inclusión de una manera muy importante yo quiero destacar que el Museo de Arte Moderno ahora también está abriendo las puertas en sus prácticas para personas con discapacidad intelectual y se están haciendo muchas reformas para poder tener diálogos y conversaciones en este sentido de la diversidad aquí se hará una exposición la gran visión italiana arte moderno y contemporáneo italiano en la colección Farnesina que está conmemorando los 150 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia otra exposición muy importante también de Abraham Ángel entre el asombro y la seducción estamos hablando de la primera exhibición retrospectiva de este pintor mexicano en más de 25 años y pues hará un recorrido a través de la pintura y tendrá pues una reflexión también académica como las que suele hacer el museo en estas conversaciones también es importante señalar que para en el marco del 60 aniversario de este de este museo también se van a llevar a cabo exposiciones que tienen que ver con la propia revisión de su colección y los aportes al arte moderno en una reflexión de cómo construyó ese sentido de la modernidad y en una revisión también crítica contemporánea por eso la exposición se llama ficciones de la modernidad ahí habrá todo un diálogo en relación a cómo esta construcción de la presencia de artistas mexicanos fundamentales transitan en México hacia este estos nuevos lenguajes y al mismo tiempo pues dejando ahí su impronta muchas preguntas que hoy en día están presentes el museo de arte carrillo ojil cumple cincuenta años con una se ha convertido también en un espacio digo yo pues creativo es un nido donde se albergan también procesos creativos de muchas formas colectivas de creación que dialogan con acervos importantísimos fundacionales aquí se va a hablar de atravesar el tiempo memorias y presentes en la colección carrillo ojil esto es una manera de ir abordando la propia colección desde diferentes miradas haciendo la reflexión de cómo el propio museo ha ido construyéndose a sí mismo y las conversaciones que ha ido despertando es importante la presencia que va a tener la exposición de Siqueiros y los artistas americanos casos de estudio donde se van a analizar las influencias y los intercambios que Siqueiros tuvo con las vanguardias estéticas en los Estados Unidos y sobre todo con los realismos y los indigenismos que se van transitando hacia el expresionismo un poco después hay una reflexión muy interesante sobre los íconos del acervo del museo y que va a permitir ver obras de artistas fundamentales Siqueiros Rivera José Clemente Orozco Gunter Gerso otros más y aquí hay un guión curatorial que toma la colección permanente desde otras conversaciones la historia de las exposiciones del museo un museo revisándose a sí mismo es un museo vivo es un museo que se está poniendo a reflexionar cuál ha sido su lugar en el horizonte artístico de México y de qué manera hoy en día está presente en estos diálogos de tal manera que historiar las propias exposiciones del museo es una manera también de ver en qué medida estamos ahora este acervo de arte contemporáneo presente el museo Tamayo que hoy nos alberga que hoy nos cobija gracias Magali y a todo tu equipo porque el trabajo que se ha venido haciendo acá ha sido uno en donde se ha recuperado el espíritu internacionalista del propio Tamayo y hay una conversación en relación con las creaciones contemporáneas de las juventudes pero también de artistas consolidados internacionales que hoy en día están hablando de nuevos paradigmas en donde el arte se debate como decía nuestra secretaria con los fenómenos contemporáneos del cambio climático de las guerras de las migraciones y de todo aquello que hoy en día nos convoca a una mayor conciencia una revolución de las conciencias estamos hablando entonces de la exposición las paradojas del internacionalismo que es una narración desde las propias colecciones del museo Tamayo para poder ver de qué manera están planteando estos deseos las exigencias y las traiciones mismas del internacionalismo que están planteando en este momento esta es una segunda parte sobre temas de identidad migración y medio ambiente también tenemos la exposición David medalla en conversación con el cosmos que se presentará en noviembre y otra exposición otros mundos que está planteando una colectiva de artistas jóvenes y emergentes que estarán aquí en esta conversación en el Museo Tamayo y una que se nos antoja mucho porque es la perspectiva de las mujeres dentro de la obra de Tamayo que refiere a una ruptura de la convención de cómo la mujer había sido expresada representada en el arte plástico y lo que se está haciendo es una revisión de esta carpeta de mujeres de los talleres de Montlod de París en 1969 que habla de estos cuerpos femeninos que no son tan arquetípicos que no son tan convencionales y el Museo Nacional de Arte que también va a incursionar en una perspectiva curada por el propio equipo del museo sobre los ángeles las huestes celestiales en la tierra y esto es pues una visión desde intercultural en realidad de cómo los ángeles han estado en la obra pues durante más de cuatro siglos como uno de los elementos presentes en muy diversos formatos lenguajes pictóricos una exposición que es muy importante porque es sobre la representación de uno de los exponentes más importantes del estridentismo Germán Lizar Subide en las letras está la vida a través de él vamos a poder adentrarnos a este fenómeno del estridentismo que marca una época fundamental de ruptura en la historia del arte mexicano y esto nos va a permitir acercarnos desde la perspectiva literaria a toda la conexión que hay en el estridentismo en este fenómeno y el Museo Nacional de San Carlos que tiene una exposición muy importante porque va a abordar a una de las autoras que han sido poco exploradas en el arte mexicano se trata de Aurora Reyes Arte y Lucha Aurora Reyes es la primera incursión que se hace a los acervos de sus herederos de su familia de sus nietos quienes han estado trabajando muy intensamente con el Museo de San Carlos para poder abrir esta exposición que va a ser muy importante porque Aurora Reyes pues no sólo ha sido una de las primeras muralistas sino además una mujer comprometida en muchos procesos de educación y de impulso social a una época muy importante de nuestro país entonces les decíamos esta es sólo una síntesis de exposiciones hay muchísimas otras más pero se las vamos a ir compartiendo en poco a poco simplemente decir que para las exposiciones de Tamayo pues en síntesis hay ocho exposiciones que se van a llevar a cabo en muy diversos espacios y otras que van a estar circulando en los estados de Siqueiros es una conversación nacional no sé si algo más quisiéramos agregar secretaria Lucina pues hay hay mucho de lo que queríamos compartir a mí me daba muchísimo gusto que por primera vez y es algo que con lo que venimos soñando y trabajando hace tiempo en el Museo de Bellas Artes del Palacio de Bellas Artes desde que entró Ale de La Paz que es esta exposición de Damián Ortega que para ver a Damián Ortega había que viajar es increíble pero no había tenido una retrospectiva en su país siendo un artista contemporáneo de la talla de Damián y con esta reflexión que hace como bien decía Lucina sobre el maíz pero también sobre el trabajo hay una pieza que es una una pieza pues memorial a su madre que recién falleció que es de su caligrafía y como como se presenta en el espacio montar una exposición de Damián Ortega siempre es un desafío por el por su técnica por su ocupación del espacio y pues ahorita está en marco esta es una exposición que quisimos que cambiara el circuito y que empezara en otro museo y que después viniera a la Ciudad de México y es una exposición apoyada por EFI Artes entonces aquí se va dando cuenta también de como este pues interrelación entre los distintos apoyos que se dan en el Estado pueden llegar a buenos a buenos términos también celebramos la la exposición la retrospectiva fotográfica de Flor Garduño ha sido un trabajo acucioso y pues tiene mucho que ver y en efecto pues Carrillo Gil que es dentro del circuito contemporáneo de arte pero también es un homenaje al coleccionismo y es un homenaje a un coleccionismo muy responsable a un coleccionismo que curiosamente le heredan su familia ¿no? Gaby Sainz Carrillo que don esta última pieza este Orozco a la última pieza que le quedaba hace pues que será como un año ¿verdad? nos la nos la dio allá en el nos la donó en el en el Carrillo Gil al pueblo de México por supuesto y pues volviendo al al Tamayo pues también es un homenaje todo lo que sucede en este en este recinto al coleccionismo y al poner al bien de la nación una colección como la que hicieron Olga y Rufino Tamayo entonces esto quiero decirles nada más quizá como un dato que podría suceder curioso pero el origen del proyecto de la bodega nacional de arte y colecciones se dio aquí en la bodega del Tamayo el privilegio de poder visitar una bodega de un museo te abre la conciencia y fue hace años que 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 el maestro Pérez anunció una una visita pero hace mucho tiempo antes de de esta de este encargo y y tener este sueño que se va cumpliendo dentro de poco tiempo que es la bodega nacional de arte y colecciones también en el en Chapultepec pues vale mucho la pena hoy honrarla estando aquí en este en este lugar entonces eso es parte pensé que iban a comentarlo de la Bienal Bienal de Venecia también este que ya ya está no está definida y creo que va a ser una presencia muy importante de México en algún momento hubo una confusión en medios me parece o en las redes de una reunión que tuvimos con el curador de la Bienal esa reunión fue porque solicitaron cuadros históricos de la colección de bellas artes para la exposición del arsenal de la propia Bienal no era del pabellón de México se hizo por supuesto la convocatoria abierta y pues ya hay resultados y quienes van a representar a México en la Bienal pues nos va a decir Lucina efectivamente la Bienal de Venecia de hecho mañana da su rueda de prensa para dar a conocer todos los elementos no pero bueno ha habido una pues ojalá sí Ani sí tiene efectivamente por primera vez un curador latinoamericano y eso le da un énfasis muy importante y efectivamente se hizo préstamo de algunas piezas del Museo Nacional de Arte ya se dirá después cuáles pero el resultado de la convocatoria pública que se hizo para seleccionar el proyecto de México para el pabellón es una instalación que se llama nos marchábamos regresábamos siempre de Eric Mayenberg curada por Tania Ragazol y que es una conversación sobre este sentido de la migración del estar en el mundo y finalmente tener un espacio íntimo en donde es la narración y la memoria las emociones del estar aquí y luego estar en otro lugar y tener que volver se convierte en aquello que simboliza la mesa la mesa donde se conversa la mesa donde se habla donde se expresa la nostalgia donde se habla de los sueños y hay todo eso como posibilidad entonces efectivamente vamos a tener esa presencia muchas gracias pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas y igual que ha sido las veces pasadas como se fueron anotando en el chat empezamos con Juan Carlos Salavera de Excelsior gracias bueno preguntaría por esta parte de las salas etnográficas para la secretaria que comenta la apertura de la primera la primera ala me gustaría preguntarle por el resto de las salas y bueno saber exactamente bueno no sé si tenga los datos a la mano pero sí saber cuántas piezas nuevas van a presentar porque creo que se renueva totalmente la museografía al menos de esta sala y cuándo se van a abrir las otras alas el presupuesto de este trabajo que se que han realizado en la renovación de las salas etnográficas también me gustaría preguntarle por el tema del poliforum hablan de las apps y de todo el trabajo que han realizado las restauraciones la parte de la ceremonia que se hizo la tumba la escultura conmemorativa pero queda pendiente el tema del poliforum y me gustaría saber Lucina Jiménez ha informado anteriormente que ellos están listos por supuesto para hacer la restauración del poliforum dependen del proyecto como ya creo que esa historia ya es conocida pero me gustaría saber si ya tienen fecha para no sé para iniciar los trabajos si han hecho alguna nueva evaluación del poliforum previendo que pudiera haber pues un deterioro el deterioro normal constante sé que han estado trabajando gente de CENCROPAN y bueno solamente saber si hay una actualización de esa información también sobre la bodega nacional creo que todavía falta bueno que den la fecha y todo eso pero aprovechando que decía Lucina Jiménez sobre esta revisión de los museos que se hizo para revisar la obra y todo esto me gustaría saber cuánta obra se va a ir a la bodega o sea ya debe de haber como un proyecto de volumen cuántas obras van a mandar para allá supongo que van de la mayoría de museos Mariana Muguía ya había dado algunos datos pero obviamente era muy temprano entonces entonces quisiera saber si pueden dar una información más precisa sobre cuántas piezas de qué museos y cuándo la van a concluir la primera etapa la segunda etapa no lo sé y lo último solamente preguntarle a Lucina Jiménez también si pudiera comentar muy rápidamente sobre el avance del tema del Museo Internacional del Barroco de la exposición que bueno ya ella el Bellas Artes ha emitido en su momento un comunicado de lo que se iba a hacer pero me gustaría saber si hay un avance reciente gracias las salas etnográficas todo el proyecto pues estarán estaremos concluyendo el proyecto Chapultepec en el verano entonces la primera parte de las salas es lo que ha llevado más tiempo no es una lectura igual a la que se tenía por etnia sino se cambia a una lectura que tiene que ver por ejemplo con la ritualidad con las danzas y ahí entran todas las manifestaciones culturales de los distintos grupos de México la segunda y tercera parte estará lista durante la veda entonces pues podrá ser abierta pero no inaugurada entonces acordémonos que después del primero de marzo pues no se pueden hacer inauguraciones públicas entonces la vida cultural no para las exposiciones están abiertas los conciertos suceden la vida cultural no para como no paro en otros momentos pero la inauguración de esta de toda esta ala estará posterior a la vida la podremos la podremos hacer es una cantidad de piezas muy grande me gustaría darte la información porque se han restaurado muchísimas piezas de la colección etnográfica de antropología que nunca habían sido mostradas por ejemplo esta sala que se va a abrir es una sala de textiles a nosotros nos importa mucho que esos que son como archivos de textiles que pueden tener pues algunos de ellos varios siglos sean también un espacio de investigación y de recuperación para las personas que se dedican al arte textil actualmente entonces ha habido una un diálogo muy interesante y eso es algo de lo gran pues del gran diálogo que se va a encontrar en esta sala etnográfica que por ejemplo el traje que se usa en la zona huasteca con todo su simbolismo este tocado de cuatro colores que se ponen más el quexquemetl en la zona que puede ser Tancanguitz en San Luis Potosí o en en Gilitla en esa zona de la huasteca está también se muestra las piezas arqueológicas que portan ese traje entonces como no se ha interrumpido esa tradición y está viva hasta este momento eso es apenas parte entonces la cantidad de piezas te voy a te voy a decir mira solo de textiles son 513 piezas y los núcleos son 7 pero prefiero darte la la información ahorita más precisa la inversión es de cerca de 80 millones de pesos para toda la renovación de salas etnográficas recordemos que en una primera etapa el proyecto Chapultepec naturaleza y culturas hizo una importante inversión para el tema de estructural del museo para el sistema antifuegos del museo y para la impermeabilización total también del museo entonces lo que lo que faltaba es el las la renovación de todas el segundo piso ¿no? que en realidad ya se subía poco a esa a las salas etnográficas sentimos que estaban muy mal representadas las comunidades entonces es una es una fuerte renovación me están cambiando la cifra que te acabo de dar pero te la voy a verificar el en cuanto a la bodega nacional de arte y colecciones es un se triplica la capacidad que tiene actualmente el instituto nacional de bellas artes y literatura para preservar las colecciones las de Cencropam se mudan hacia allá pero también las de los museos por ejemplo se va a recuperar la sala 5 del Tamayo acabamos de visitarla y son de las primeras que se pueden ir yendo empezando ya la la mudanza están concluyéndose unos tramos que son que están afuera de las bodegas para ciertos tránsitos pero prácticamente están concluidas la parte de climatización de como cada bóveda tiene sus características especiales para cada técnica que se tiene que almacenar como digo hay gran formato hay caballete hay fotografía se suma un taller de restauración de fotografía que no tenía Cencropam y ahora lo habrá porque hay el espacio suficiente y pues las bodegas que tienen los museos quedarán como bodegas de tránsito en realidad el Tamayo el MAM el Carrillo Gil los distintos museos albergarán más lo que lo que representa toda la colección de bellas artes que tiene Cencropam entonces bueno Lucina podrá darte más información al respecto de fechas sí muchas gracias secretaria sí efectivamente está hecho el análisis de cada museo porque cada museo tiene necesidades y características específicas en el manejo de sus colecciones en ese sentido no estamos aplicando una misma regla en todos los museos sino que cada museo atendiendo al tipo de relación que tiene con sus acervos con su colección es la cantidad de obras que se van a la bodega pero ya tenemos claramente identificado por cada museo qué obra se va a Chapultepec y qué obra permanece en las bodegas de cada de cada museo podemos hablar en cifras grandes digamos de que se va a hacer un traslado a la bodega nacional de arte de alrededor de 40 mil piezas eso es algo ya que nos dice el resultado de estos diagnósticos hay un calendario muy hecho en relación con el desarrollo de la obra la secretaria nos ha insistido mucho en que vayamos sobre la marcha avanzando en la prevención y en la planeación de todo aquello que va a implicar sabemos ya cuánto tiempo nos llevan los traslados de todo del Sancropam está medido en tiempos y movimientos hay un diálogo con todos los integrantes de los talleres de tal manera que sabemos cuándo se harán esos traslados eso por un lado preguntaste también del Poliforum bueno acabamos de tener una reunión muy digo yo muy fructífera con con el doctor Suárez con los dueños del Poliforum con las empresas que están trabajando en su proyecto integral y hemos estado en permanente diálogo con el gobierno de la ciudad como ustedes saben el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ha estado al pendiente del Poliforum y desde un inicio convenimos con el doctor Suárez que las tareas que tenían que hacerse en tanto se definía su proyecto integral eran de carácter preventivo muy importante hacerlo y hacer la inversión que efectivamente se hizo porque hacer el trabajo preventivo permitía que no hubiese un deterioro mientras se tomaban las determinaciones del proyecto integral que corresponde por supuesto a las facultades de ciudad ahora la última reunión que se hizo fue para revisar los parámetros desde donde ellos están haciendo la última versión del proyecto integral y esos parámetros están determinados por la normativa que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura les estableció teniendo como criterio central la protección del Poliforum de la obra artística eso condicionó definitivamente todo el diseño de su proyecto hicimos una revisión también de hasta donde las adecuaciones que ellos han sometido a aprobación del gobierno de la ciudad respetan esas bases que las digamos que en la conversación le llamamos la base cero es decir desde ahí se tiene que tomar en consideración cualquier otro proyecto porque es la protección del Poliforum pongo un ejemplo de alguna de esas bases cero que no puede haber una excavación debajo del Poliforum ni puede haber una circulación de vehículos si hay un estacionamiento abajo del Poliforum en todo caso la circulación tendrá que rodear la estructura del Poliforum pero no cruzarse entonces hay ese tipo de determinaciones que son preventivas de la protección de la pieza también hicimos una revisión de todos los permisos que ellos tienen y hasta donde están en condiciones de arrancar ya o no con ese permiso entonces las bases que están pactadas para la protección del Poliforum no se han modificado ni se van a modificar hay un acuerdo muy comprometido por parte de la familia Suárez y por parte de las empresas de que esas son las bases desde donde se hace ellos están haciendo una modificación incluso quitándole pisos a su propuesta haciendo una adecuación también en términos tal vez ya no de horizontalidad sino en otra proporción en fin pero tomando como criterio central el Poliforum su perspectiva y hay una consideración también muy importante que hizo Bellas Artes junto con Sedubi que es eso se tiene que convertir en una plaza pública en un espacio público entonces se limpian todas las las cosas que estaban ahí que no forman parte del del Poliforum se recupera como espacio público y los permisos que tienen todos están vigentes ya concluyeron sus consultas de tal suerte que al inicio de su proyecto que ellos calculan que les falta un par de meses es el es el cálculo que tiene la familia con de acuerdo a los permisos que han tramitado con el gobierno de la ciudad les falta como un par de meses para ya dar inicio al dar inicio lo primero que se tiene que hacer y ese es el acuerdo claramente establecido en la ruta es la protección del Poliforum en términos estructurales y en todos los sentidos para que cualquier obra que ocurra ahí parta de la protección del bien y hay un plan ya desarrollado de todas las etapas que se tienen que llevar a cabo y esos fondos los tienen ellos en el fideicomiso y lo último pediste del barroco el gobierno del estado está haciendo ya su presupuesto para poder hacer para poder cubrir los honorarios de los peritos con facultades legales que van a hacer el análisis de las obras entonces estamos en esa conversación que el gobierno del estado de Puebla está proponiendo para que se proceda a hacer esa evaluación hemos estado permanentemente y tenemos un equipo del instituto que no necesariamente es del CENCROPAM porque acuérdate que el CENCROPAM tiene como facultad la conservación y la restauración y este no es un tema de conservación y restauración sino es más bien un tema de autoría entonces nosotros tenemos ya un cuerpo de especialistas que acompañará ese proceso los tenemos ya claramente establecidos yo quisiera para no terminar el tema de la bodega ya que ya que este es es una de las inversiones más importantes que se han hecho para la preservación del acervo artístico en México en América Latina hay muchos países que realmente nos han manifestado pues cierta casi pues dicen que maravilla que ustedes ya lograron eso porque es un anhelo de muchos países tener una bodega de esas características quiero recordar que en la ley de en la ley hacendaria en donde los artistas pueden pagar sus impuestos con obra el programa de pago en especie se puede definir ya el artista puede decidir a qué museo puede enriquecer la colección de tal museo su obra artística esto ya visto por varios artistas que han visitado la bodega en construcción abre la posibilidad de que el acervo de la nación artístico sea de una calidad extraordinaria que podamos recibir piezas para mostrarlas en los museos a los que los artistas hacen sus donaciones porque tienen la confianza y la certeza de que van a ser preservadas con las condiciones que se requieren no había un espacio que pudiera recibir por ejemplo pues instalaciones de un gran formato o estructuras o esculturas de ciertas características porque los espacios que teníamos para preservar obra no eran suficientes entonces esto también es una invitación a los artistas para conocer estas bodegas y la otra la última parte de las bodegas que tiene que ver con las colecciones privadas esto esto es importante por aquí vía Sonia Santos que es del patronato de aquí del Tamayo que nos acompañó a una visita a las bodegas pues hablábamos de colecciones privadas que se pueden hacer no necesariamente para tenerlas expuestas sino parte del coleccionismo no necesariamente es que estén exhibidas todo el tiempo sus piezas ya sea en sus casas o en donde sea y tener estas bodegas para dar espacio y rentar espacio para colecciones privadas también es un programa que Bellas Artes ha desarrollado para sus autogenerados y para que este espacio tenga manera de generarse recursos propios también pues en verano estamos tratando de abrir todo lo que corresponde a Chapultepec entonces ya daremos una fecha precisa pero va muy avanzado y es es una obra de Mauricio Rocha que es un arquitecto multipremiado se ha hecho con enorme cuidado con todas las características de preservación de obra en contra de cualquier tipo de pues algo que pudiera contaminarla quemarla es algo es una obra muy responsable y ya la verán tiene muchas especificaciones entonces vamos caminando pero bueno vamos a concluir sin duda antes de determinar este encargo gracias seguirían José Quesada del Universal hola 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 perdón bueno la primera pregunta que tengo cuando mencionaban la calzada flotante una cosa que creo que es fundamental que fue un problema señalado en su momento es que el espacio el espacio para cruzar lo comparten peatones y ciclistas y creo que es algo que va más allá de la señal ética y puede causar accidentes no sé si tiene algún plan como de modificar infraestructura hacer algo extra y aprovecho también pues que tengo el micrófono abierto o sea que tengo la oportunidad de preguntar directamente para hacer dos preguntas muy puntuales a pesar de que Lina ha declarado que es un despropósito decir que el crimen ha tomado Yaxchilambo Nampak Toninay Lagartero hay testimonios de corresponsales allá que lo corroboran yo me pregunto si está haciendo algún trabajo conjunto entre Secretaría de Cultura y Lina para proteger el patrimonio cultural y como una variación de esta primera pregunta pues quisiera saber si existe un diagnóstico de lo que sucede en otras zonas arqueológicas del país ubicadas en territorios asolados por el crimen donde pues posiblemente también los investigadores los arqueólogos no denuncian o simplemente ya no hacen o no pueden hacer trabajos gracias hola buenas buenos días puedo contestar la primera pregunta sobre la calzada no es una cuestión de punto de vista o de opinión o de especulación de nuestra parte sino es algo que se hizo de la mano de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y se hicieron muchos estudios en ese sentido y la idea es que la calzada la pueda usar cualquier tipo de peatón y también cualquier tipo de vehículo de peatón o sea una bicicleta una carriola y tiene una silla de ruedas y tiene una en especial una silla de ruedas y tiene una parte para que puedan descender las bicicletas y tiene señal ética y a la fecha no hemos tenido ningún ningún accidente en ese sentido en el en el otro tema del que del que hablas nosotros desde hace desde el 2021 tenemos una 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 división de la Guardia Nacional de tutela del patrimonio cultural esto fue una indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador para preservar el patrimonio arqueológico si recordarán toda esta campaña y este fuerte esfuerzo que hemos hecho para recuperar el patrimonio que había salido de manera ilegal de nuestro país al momento tenemos 13 mil quinientas 13 mil cuatrocientas cincuenta y cuatro piezas recuperadas que estaban fuera de nuestro territorio que regresan a los lugares de los que nunca debieron haber salido a los museos regionales a estar y entrar en contacto de vuelta con los herederos de esas civilizaciones y pues esta tiene que ver también con un acuerdo y un convenio de colaboración que tenemos con la Secretaría de la Defensa Nacional pedimos su acompañamiento como lo aclaró el Instituto Nacional de Antropología e Historia su acompañamiento a ciertas zonas arqueológicas para preservar la tranquilidad la paz y evitar cualquier tipo de pues de vulneración de nuestro patrimonio o de saqueo entonces justamente la división de la Guardia Nacional de tutela del patrimonio cultural nos está apoyando en este sentido gracias continuamos con la siguiente pregunta de Adriana Sánchez de La Razón hola que tal buenos días con respecto al jardín escénico me gustaría conocer con qué espectáculos va a iniciar sobre las obras que se prestaron para la Bienal me gustaría conocer cuántas son las obras y si nos pudieran mencionar algunas y sobre el Poliforum Siqueiros un poco más de detalles acerca de cuáles han sido las obras de carácter preventivo que se han realizado en el Poliforum para la conservación y protección de los murales y finalmente en el tema de las zonas arqueológicas en Chiapas la precisión de cuándo comenzó a entrar cuando comenzaron a entrar elementos de la Sedena para revisar el tema de los accesos y la seguridad en la zona última como te comenté a partir del 2021 hay una coordinación con la Guardia Nacional en el caso específico que me estás preguntando te podría precisar los datos pero la colaboración para el acompañamiento de Guardia Nacional en zonas arqueológicas data del 21 perdóname no te escucho si ha habido alguna intervención ahora que se dio a conocer esta situación en las zonas arqueológicas la coordinación es permanente entre el INA y la Secretaría de la Defensa Nacional en territorio nosotros estamos a través de el INA y la coordinación es permanente y si hay alguna cuestión que aclarar le pediré a Manuel Cepeda que te mande el contacto directo de la persona del INA que te puede aclarar esa situación gracias sí gracias el jardín escénico como decía nuestra secretaria es un espacio público que combina la posibilidad de relacionarse con las artes escénicas pero también desde una perspectiva interdisciplinaria lo cual nos coloca la posibilidad de que se combinen incluso las artes escénicas y las artes visuales entonces hay toda una programación en donde se han pensado para los espacios cerrados proyectos interdisciplinarios de artistas independientes propuestas escénicas para espacio público que tienen que ver con arte y naturaleza o bien con cuestiones performáticas de carnaval hay una combinación en el diseño del jardín escénico de rutas transitables que están pensadas para poder hacer arte de calle de tal suerte que no solo va a ocurrir espectáculo en el pabellón o en el laboratorio de cocreación son dos espacios escénicos sino en el propio espacio público entonces hemos estado ahorita conforme se van terminando las obras ya haciendo presencia para marcar rutas escénicas con cuadrillas de carnaval de Tlaxcala o con comparsas de las tradiciones de Oaxaca pero al mismo tiempo con bailarines contemporáneos que van a hablar de la construcción misma desde el cuerpo en el espacio público y estamos haciendo ahorita toda la consolidación de la programación tomando en cuenta también las propuestas del sistema de apoyos a la creación porque hay muchos artistas que están en el sistema y que tienen propuestas interdisciplinares y que tal vez no tienen espacio entonces estamos haciendo una consolidación de propuestas en muy amplio sentido pero también digamos que la tercer fuente es las propias agrupaciones de bellas artes que están haciendo un trabajo interdisciplinario para poder generar nuevos espectáculos a los cuales no estaban tan acostumbrados porque en realidad cada uno iba en su disciplina entonces ahorita está trabajando por ejemplo el estudio de ópera con el CEPRODAC para poder generar un espectáculo interdisciplinario donde va a colaborar la orquesta de Cámara de Bellas Artes entonces están en ese proceso de generación de nuevos proyectos y hay una vamos a hacer una bienal de arte y naturaleza para niñas y niños y vamos a generar también un espacio de conversación para las carreras de arquitectura del paisaje porque nos interesa que el jardín escénico se convierta también en un lugar donde se reflexione sobre arte y naturaleza y espacio público ahorita en los humedales que están ya funcionando es decir hay un sistema de captación de agua que va a garantizar que las plantas reciban también agua de captación de lluvia a mí me da mucho gusto decir que ya llegaron los patos ya ¿sí? ya llegaron están ahí ¿por qué? porque hay una recuperación de aves migratorias y parte del diseño de la paleta vegetal también implica la recuperación de plantas polinizadoras de tal manera que ese lugar se convierta también en un lugar donde regresen las especies nativas tanto vegetales como animales y que se convierta nuevamente en el ecosistema que era parte del bosque entonces hay varias propuestas artísticas que tienen que ver con arte y naturaleza que se están haciendo y vamos a lanzar una convocatoria para artistas visuales que han estado yendo a recorrer el espacio para ver cómo reflexionar sobre este tema y hacer muchas actividades como pedagógicas y de mediación sobre el tema de arte y naturaleza en lo escénico como el espacio como decía la secretaria se abre y se cierra vamos a poder hacer ampliación de espectáculo el programa como tal lo vamos a dar a conocer el día que se inaugura pero tiene estas características gracias maestra continuamos con Kevin Aragón del Sol de México hola buenos días primero quería preguntar con respecto al número de elementos de la Guardia Nacional que van a estar colaborando en todo el proyecto Chapultepec me gustaría saber si nos pueden dar la cifra y también en la reunión pasada había mencionado que para la bodega también incluso habían tenido capacitaciones saber realmente cuáles van a ser estas funciones y si también van a recibir capacitaciones para los otros espacios del proyecto Chapultepec y también me gustaría poder saber en qué va el avance del proyecto del CEPLESCO si ya se tiene programada una reunión con los vecinos con la sociedad interesada y también si se va a presentar de manera pública el programa y el estudio de suelo y creo que nada más muchas gracias me perdí la segunda perdóname es que si del centro de SCOP si ya antes del centro de SCOP algo de Chapultepec era saber el número de elementos la vez pasada nos habían mencionado que para la bodega se les había dado una capacitación saber si también van a tener otro tipo de capacitaciones en otros espacios de la de Chapultepec y cuáles son esas funciones que van a desempeñar en cada uno de ellos pues van a ser más de 500 elementos en total cuando ya estén los espacios abiertos se tiene una muy cercana colaboración desde que abrimos los pinos con Guardia Nacional con el ejército y pues no se diga la cuarta sección de Chapultepec ahí hay un batallón de la Guardia Nacional que es con el que les comentamos que era la primera capacitación porque están colindando con la bodega nacional toda esta relación de capacitación entre espacios culturales y el cuidado de 800 hectáreas es un trabajo constante hay una mesa prácticamente cada semana entre quienes coordinan la parte de seguridad quienes están por parte de la Ciudad de México y Secretaría de Cultura y entonces todos los espacios van van teniendo pues sus distintas características horarios distintos de visita distintas audiencias y públicos entonces esto esto es pues como son los proyectos culturales pues muy se van van tomando los espacios de una manera distinta distintos públicos entonces la relación es constante con ellos entonces los nuevos espacios que se van a abrir por ejemplo el el pabellón escénico del que estábamos hablando es un lugar que ellos tenían muy familiar porque cerca tienen el campo Marte y otra instalación militar entonces en el bosque estamos siempre en coordinación la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que normalmente coordina toda la vida del bosque de Chapultepec una gran presencia cultural con todos los espacios que tenemos históricamente y los nuevos y la Secretaría de la Defensa Nacional el diálogo a partir de la cuarta sección y de los pinos creo que fue lo que detonó ya la mecánica de trabajo en paralelo con toda la Secretaría de la Defensa que le tenemos muchísimo agradecimiento porque nos ha apoyado enormemente gracias bien como lo habíamos informado en la sesión anterior esperábamos que para fines de enero pudiésemos tener ya la propuesta integral de la empresa que ganó la licitación de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes hemos venido trabajando con ellos en la cuestión de la narrativa de los murales particularmente considerando que pues básicamente algunos principios rectores que tienen que ver con su mantenimiento en la zona en la disposición a menos que hubiese alguna cuestión de orden geotécnico que impidiera volverlas a colocar ahí entonces eso se ha respetado ya existe la propuesta y ya entramos en comunicación con con los herederos digamos de los artistas vamos a reunirnos con ellos ya calculamos en una semana o semana y media una vez que afinemos ya los detalles de la presentación visual que ya no tenga el enfoque de la ingeniería sino más bien ya la parte estética pero ya está eso hecho nosotros estamos monitoreando permanentemente el avance de las obras de hecho lo hacemos en tiempo real de manera permanente aquí está estamos conectados a las cámaras en verdad de la obra que nos permite estar en el monitoreo permanente de cómo se están haciendo los desprendimientos y tenemos el equipo del Sancropam ahí de manera permanente 24-7 sin y haciendo pues todos los reportes necesarios así que va avanzando en tiempo y forma conforme lo previsto y ya vamos a entrar a esta etapa de conversación del proyecto narrativo con los herederos y con los vecinos hemos estado platicando también de hecho se puso una exposición de láminas del lado de los vecinos si pasas por ahí se puso una exposición de fotografía de cómo se está previendo la obra entonces hay un diálogo y está habiendo un trabajo también comunitario muy interesante que está haciendo los semilleros de la Dirección General de Vinculación Cultural que está generando espacios de creativos y de expresión con los vecinos y vecinas de la zona y son un canal a través del cual también estamos informando de cómo se va avanzando lo vamos a hacer de acuerdo a la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque tiene que ver con obra pública entonces lo haremos en coordinación con ellos bueno pues muchas gracias se quedaron algunos compañeros pendientes que pondremos al principio para el siguiente encuentro con medios que será en el mes de febrero agradecemos a todos y a todos su presencia y nos vemos el próximo mes gracias yo solo invitarlos a que vayan a visitar esta exposición esa música que escuchan es parte de una pieza performática de Ragnar Hartansson las cosas que ves antes de caer el telón la pieza fue compuesta para la exposición la interpretan diez músicos de manera permanente durante la exposición los están escuchando ahorita y realmente y la pieza que está adentro de las pantallas en el segundo piso de verdad es una exposición íntima profunda bellísima y felicidades y gracias a todo el equipo del Tamayo y a todas sus guerreras aquí presentes gracias a todas las directoras por acompañarnos directores también perdón y pues nos vemos a la próxima mil gracias adiós gracias